El desarrollo profesional y humano de la mujer panameña es uno de los ejes estratégicos de nuestra gestión y de nuestro gobierno. En el INADE, logramos cristalizar una alianza interinstitucional con el Ministerio de la Mujer a través de la firma de un convenio de cooperación técnica que formaliza la permanente y duradera colaboración de ambas instituciones para empoderar a las panameñas a través de una formación profesional. Estamos buscando que el trabajo o el desempeño que la mujer rural hace en el campo sea reconocido. A través de la formación que recibimos del INADE, nos capacitamos, nos dan herramientas de trabajo para nosotras poder crecer y desarrollarnos dentro de los territorios a los cuales pertenecemos.